¡Pero bueno! ¡Venga, que ha terminado revolucionado! ¡Viste a ti que deciste! ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, bien, bien, estamos... Estamos muy contentos de estar aquí en mi casa, es lo que te iba a decir. Contento de estar otra vez aquí con ustedes. Ya he visto lo bien que ha ido estas dos temporadas y, bueno, que seguro que serán otras dos, no, serán otras tantas, muchas más. Muchas, muchas, muchas más. Y feliz por estar aquí, como ya te he dicho, en mi casa. Feliz de venir con ustedes. Feliz de estar aquí otra vez con nosotros. Un fuerte aplauso para mí, Antonio José, hombre. Tú, en unos segunditos nos vas a cantar. Claro, claro. Pero tú has estado con los concursantes, ¿no? Sí, he estado con ellos, he estado con ellos pegándonos una charla. Hemos estado disfrutando un ratito con ellos y... Me ha dicho un pajarito que te has emocionado. Sí, me he emocionado porque... Bueno, lo van a ver, lo van a ver. Eso te va a decir, ¿qué tal? Que lo vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo. Sabéis que vais a recibir ahora la visita de un artista, o una artista, un chico o una chica, que no tenéis ni idea. Pero os voy a dar alguna que otra pista, ¿vale? Ven para acá, Manuel. Tú. A ver, a ver si tú lo adivinas. Este chico te gusta mucho a ti, te sabes todas sus canciones, te gusta mucho cómo canta y, además, te dio una sorpresa en un vídeo cuando pasaste a la semifinal. Yo no sé de quién hablo. A ver, ¿quién es quién? Dilo tú. Antonio José. Yo tenía claro, aunque jugara al fútbol, aunque siempre estuviese jugando al fútbol, una voz dentro de mí me decía que yo tenía que luchar por lo que realmente yo quería hacer en la vida. Y lo que quería hacer en la vida era ser cantante. Entonces, llenarse de ese valor con la edad que ustedes tenéis, como a mí me pasó, es muy difícil. Es muy difícil. Lo único que tenéis que ser es siempre, como me decía mi abuelo, honesto contigo mismo. Tú eres un ejemplo de fenómeno fan. ¿Qué es lo mejor y lo peor del éxito? Lo mejor y lo peor del éxito. Lo mejor es todo, porque al fin y al cabo estás haciendo lo que a ti te gusta, lo que tú has soñado toda tu vida. Y la parte peor, yo creo que el viajar. Estar todo el día viajando, no dormir en tu cama. Yo he hecho mucho en falta mi cama, mi almohada, pero por lo demás, todo es bonito. Todo es muy bonito. Y si sabes rodearte de buenas personas, más bonito aún todavía. ¿Qué hacías tú cuando nadie creía en ti para seguir hacia adelante? ¿Qué hacía yo? Pues se ha pesado. Otra vez, y 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 otra vez. Me he presentado a miles de sitios, he presentado maquetas mías, y tú dirás, es que ahora la música no está para apostar por un artista nuevo, porque fíjate, ya son los grandes, y ya a los grandes les cuesta vender discos. Entonces, tú tienes que ser constante. Con constancia, lo imposible, puedes estar un poquito más cerca. A luchar. Si los quieres, hazlo. Punto. Que nadie te diga que no puedes. ¿Antes de irte, no podrías cantar algo? ¿Vas a poner a mí en ese aprieto? ¿Vosotros? A ver, ¿qué canción queréis cantar? ¿Dónde estoy contigo? Me quedé infinito. Sin ti solo vivo, sin ti siento frío. No sé si me explico todo esto que siento. Lo quiero contigo. ¿Qué lees, por Dios? No hay duda. Yo me quedo contigo. Me quedo contigo, no es solo emotivo. Hoy tienes sentido, hoy somos destino. Lo digo sin miedo y tu poder. Muchas gracias, de verdad. Qué regalo más grande me acaba de hacer. Soy primero para... Mi amor... Mi amor... Hacer mis canciones. Y bueno, poco a poco, viviendo una experiencia única en mi vida, única que espero que me lleve muchísimo, 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 muchísimo tiempo en ella. Segurísimo. Una carrera como esta tan difícil y sobre todo por la que luchan tantos jóvenes hoy en día, ¿no? Eso es. Yo siempre digo que cuando uno está durmiendo hay otro que siempre está trabajando por lo que tú estás luchando. Entonces, yo me tengo que sentir privilegiado, me tengo que sentir un afortunado por estar haciendo hoy en día lo que me gusta y en este mundo tan complicado como es la música. Y además con el arte que tiene, hijo. ¡Vámonos de Antonio José! ¡Parrato! Porque, hijo, tiene un talento. Esperemos, esperemos. Eres tan majo, eres tan buen niño. Esperemos, esperemos. Pero estamos deseando escucharte cantar. ¿A que sí? ¡Sí! Lo vas a cantar, tengo un corazón, ¿no? Un corazón, el single de... el segundo single de sentido. ¿Sí? Y nada, yo aquí con mi corazón... ¡Que le dénalo! El escenario del fenómeno fan es todo tuyo. Antonio José, ¡tenga un corazón! ¡Aplausos! 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 Tengo un corazón que es tan fiel a su latido Tengo una razón que respeto y que me arrastra para siempre ser el mismo Y por eso no me rindo, hoy no Tengo una emoción sin frenos que habla solas con el viento Tengo un corazón que grita vida, vida, vida por ti Y puede ser que se le rinde el universo Y puede ser que nos destroce este silencio No te amas junto a mí, yo siempre estaré ahí Buscando una salida para no caer Y puede ser que hoy se acabe el mundo Y puede ser que no encontremos nada Mientras nos quede una sonrisa, un destello en las cenizas Yo seguiré apostando por ti Tengo una canción, un poema, la maleta que habla de los dos Te quiero y una vida que no entiende de mentiras Que te busca y aún respira tu voz Tengo una emoción sin frenos que habla solas con el viento Tengo un corazón que grita vida, vida, vida por ti Y puede ser que se le rinde el universo Y puede ser que nos destroce este silencio No te amas junto a mí, yo siempre estaré ahí Buscando una salida para no caer Y puede ser que hoy se acabe el mundo Y puede ser que no encontremos nada Mientras quede una sonrisa, un destello en las cenizas Yo seguiré apostando por ti Por ti Y puede ser que se derrumba el universo Y puede ser que nos destroce este silencio Y puede ser que no nos destroce este silencio ¡Gracias!